Ahora vamos a ponerla. Ya está sujetado, ahora lo puse de este lado, un sistema para ver la circunferencia y todo el material que tenemos que quitar es agarrar un marcador y más o menos, me lo estoy apoyando acá, o sea que está muy irregular, pero podemos marcar la circunferencia si no lo hicimos antes y ven todo el material que sobra. Pero la verdad es que sufre el torno, sufren las gubias, es mejor, como ven en todos los vídeos, recortar las esquinas de cualquier manera, quitar material, porque hay un montón de trabajo aquí de reducir todo este volumen. Así que un sistema sería cortar las esquinas, incluso un poco girado para que haga un poco de curva, podemos bloquear el torno o podemos hacerlo fuera. Bien. Ahora, haré otra esquina un poco de vídeo con esta radial. Aparte de la radial, lo que uso es un disco Arbortec. Estos tienen tres puntas. Los uso desde hace muchísimos años en escultura para desgastar la madera, para darle a formas cuando haces una figura en un tronco grande para empezar y todo esto, pues se iba muy bien. Entonces, los famosos carburos que ahora todo el mundo utiliza, pues ya desde hace muchísimo tiempo se ponían en las puntas de este tipo de máquinas. Es un disco, entonces, que tiene un poco de volante de inercia y las puntas se pueden girar y sustituir como lo que hacen con los carburos, ¿no? Entonces, ahora verán como come bastante. Es una herramienta muy buena. Lo que pasa es que hace mucho ruido, como las radiales. A mí me gusta más trabajar tranquilo. Es un disco. Ya ven que come a una velocidad increíble la madera, ¿no? Entonces bueno, pues es un momentito también quitar las esquinas de esta manera y nos ahorramos de tanto salto y tanta ruptura de astillas y sin la propia herramienta lo que puede pasar es que esto se gire, pero bueno, para que vean un poco. Gracias. 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 Es un poco fácil hacer aquí un poco, pero en un cuenco que estás girando, afeitar no tiene demasiado, para mi punto de vista, como siempre yo les hablo, no tiene demasiado sentido, ¿no? Entonces, la gente que se pone aquí, pues, eso, no tiene ningún problema. Cualquiera puede ver que la pones un poquito, choca y no tiene ninguna complicación. Ahora que piensas en ponerte a clavar aquí, ya te surgen las dudas. Pues eso es lo que hay que vencer y eso es lo que es aprender a tornear, saber trabajar desde este lado, ¿no? Desde el principio es difícil porque, para estar trabajando bien, tendríamos que no tener el cabezal y empezar así, desde el otro lado del torno, ¿no? Pero bueno, ahora es lo que tenemos. Entonces hay que intentar hacer los primeros cortes como se pueda, pero siempre cortando, no raspando. Si quieren raspar, adelante. El corte de empujar es esto. Cuando lo está empujando y está cortando, no cuando está afeitando con el ala. A mí la verdad es que no es una cosa que me entusiasme los bolts, no tengo madera grande, no suelo tener, y no me he dedicado demasiado. Lo considero bastante aburrido, pero bueno, respecto a la gente aislado, que tiene un montón para hacer, está muy bien. Pero creo que hay que dominar la técnica igual que con el torneado al este, ¿no? Los vídeos de Stuart Baiti son bastante buenos, en el que explica cómo hacer. Y las diferencias entre empujar, estirar y todo esto, ¿no? Pero esto es empujar. Lo que también hay que hacer cuando se trabaja con bolts es probar las geometrías de las alas, ¿eh? Y aprender los cortes. Eso fue lo que cambió David Esbux al crear sus perfiles y sus alas. Eso es para cortar sobre todo por fuera. En el corte de interior de bolts no hay mucho misterio. Simplemente que se pueden utilizar dos geometrías, una para la pared y otra para hacer el fondo, ¿no? Pero en el exterior sí que hay mucho más juego, pues porque hay unos que utilizan en el lado superior, otros en el lado inferior. Hay mucho más... Más escuela y más variedad, ¿no? Al final una cosa es un corte más agresivo y otro un corte más de acitado. Si nos ponemos mirando hacia las nueve, para los cortes finales, pues estaremos consiguiendo una superficie muy buena. Si vamos con la boca abierta, pues la superficie en los cortes en los que encontramos la fibra será peor. Venga, aquí la superficie es buena. Entonces aquí empeora y hay que ver qué tipo de corte nos da este acabado y qué tipo de corte nos da este. Porque este no es aceptable. Todas estas lágrimas que le llaman, ¿no? Para luego estar lijando todo el rato, pues es un poco tontería, ¿no? Ponerse a tornear y acabar lijando dos horas. Entonces se trata de conseguir buenos acabados de la herramienta afilada y el perfil correcto para tener una superficie buena. Bueno, entonces yo creo que en los balls no se vea gente que va muy rápido a buscar la forma final cuando creo que lo que hay que hacer al principio es practicar. Para intentar aquí dejar ya buenas superficies, porque ya estamos practicando. No al final, cuando ya estamos en la dimensión deseada, claro, no vas a hacer 20 pasadas porque te pasarías. Entonces aquí sí que las puedes hacer. Entonces no ir a hacer el objeto, sino ir a hacer, ya saben que yo digo práctica, práctica y práctica. Pues damos unas pasadas, miramos, damos unas pasadas, miramos. Esto se desenfoca todo el rato. ¿Han visto bien el grano que les decía? Aquí, ven, quedó bien. Y aquí estaba seguramente con la boca hacia arriba y aquí estaba con la boca hacia las 9. Entonces es la diferencia entre uno y otro, aparte de que esté afilada. Así el bisel nos está sirviendo de apoyo. Si nosotros estamos haciendo esto o esto, el bisel no nos está sirviendo de apoyo. Entonces, cuando lo dejamos y afeitamos. Entonces, para hacer las curvas y para hacer una curva suave y continua, necesitamos que el bisel toque la madera que estamos dejando atrás y que nos guíe. Y entonces la guía va sola. Ahora tiembla porque aún no está cilindrado. Como han visto antes, hay zonas que aún están cortas. Entonces ven donde está la veta al revés, pues como nos está quedando. Esto es álamo blanco, que es lo peor. Saben que siempre lo pongo como ejemplo para, si se consigue dominar acá, pues luego agarrar una madera buena y es, vamos, increíble como nos queda. Pero la gracia está en dominarlo aquí, que es donde es más difícil. Por lo astillosa, aparte está pasmada. Este es un tronco agarrado del suelo de álamo, entonces... Y blandito. El otro perfil que tengo de gubia de cañón... de bolts es esta. Está afilado, como ven, a un irlandés, pero muy exagerado, que me recomendó Miguel también. La verdad es que esta curva me la hizo él y siempre la he procurado conservar. ¿Para qué son estas alas tan grandes? Pues para afeitar, para pasar en vertical. Si nosotros lo utilizamos como si fuese un cuchillo que va pasando, pero tengo el móvil en mitad del cuerpo. Voy a hacer la explicación primero para... ¿eh? Esto es como... Bueno, vamos a seguir con la parte de las gubias de cañón. Creo que estaba explicando este perfil. Ahora ya es casi de noche. Pero bueno, vamos a seguir un poco. Estos perfiles, como les decía, pues tienen mucha versatilidad, ¿no? Entonces pueden servir igual para desbastar. Ahora me tendrían que ver, porque estoy totalmente tirado. Estoy donde mi cuerpo está, donde el cabezal. Pero bueno, no estoy detrás del mango como tendría que estar. Ahí tengo lo de grabar. Bien. Aquí va cortando. Con la punta, pues... Es muy agresiva. Entonces dicen, bueno, pero... ¿Para qué sirven estas alas tan largas? ¿Eso realmente para qué sirve? Mira, a ver. Aquí he estado siendo agresivo. Y en esta madera que es tan acorchada, pues... La utilizo para que se vea estos casos. Se nota muchísimo. En una madera normal simplemente quedaría un poco rugoso y ya está, ¿no? Pero bueno, es lo que da el corte más directo. Ahora, estas alas, como les dije antes, están largas. Casi casi es una pulgada, dos centímetros y medio, tres. ¿Para qué sirven? Pues... Podemos cortar ahora abajo el mango hasta 45 grados. Pongo el bisel muy tangencial. Espero que se vea. Empezar a abrir un poco el ángulo para que se vea. ¿Veis? Y estamos cortando, pues, con esta parte. ¿Veis? ¿Veis? Con la mitad del ala estamos pasando muy tangencialmente. En este caso estamos estirando. Pero bueno, también podríamos... Porque tengo el cuerpo en este lado. Ya ven que el sonido es muy diferente, ¿no? Es muy importante el sonido. Nos dice muchas cosas cuando estamos cortando, cuando hay filo, cuando no. La resistencia, etcétera. Bueno, vamos a ver si... Tengo la superficie un poco mejor. ¿Qué les parece? Parece otra madera, ¿verdad? Misma gubia. Mismo soporte. Misma velocidad. Mismo tornero poco hábil. Y... ¿Qué cambio? Entonces, cuando... ¡Se puede hacer con otras gubias! Se puede tener más cuidado y con el perfil normal también se puede hacer e intentar buscar el máximo de, aquí nos pondríamos así, intentar hacer lo más tangenciales posibles. Tiene menos zona de corte, entonces si ya íbamos lento, que me han visto que iba súper lento cortando fino, con esta aún iríamos más lento. Pero muchas veces las gubias especialistas es por eso, para ir más rápido, para hacerlo mejor, pero no quiere decir que no se puede hacer. Igual que se puede escribir con un lápiz afilado y con un lápiz desafilado, quedará mejor marcar con un afilado, pero todo es posible. Entonces, en el mundo de las gubias de cañón, que ya les llamo yo, para cuencos, pues se crean muchos perfiles para esto, porque en cada fase o en cada necesidad van bien unas o van bien otras. Aparte del tamaño, si lo estamos haciendo más grande o más pequeño, pues también van mejor, pero a veces dicen, ¿por qué tener tres gubias de cuencos? Porque las afilamos diferentes y nos dan una versatilidad que hace que no nos estemos peleando tanto con la pieza. La podemos sacar igual, al final es comodidad. No confundan que pasa mucho comodidad con habilidad. Hay cosas que van bien, trabaja mejor y el resultado es que son más cómodas para el tornero. Entonces son dos cosas diferentes. Se puede hacer, pero es más incómodo. Por lo tanto, los torneros que tienen muchas horas cada día de trabajar, pues van hacia las soluciones que les dan más comodidad. Pero a lo mejor nosotros o al resto no tienen por qué invertir lo que invierten ellos, porque tampoco lo usan tanto. Es como agarrar un carro una hora a la semana o estar ocho horas o diez horas dentro del carro. Tendrán unos requerimientos diferentes y nos importarán más unas cosas u otras. Pues esto es lo mismo. Se puede trabajar solo con esta o solo con un par de estas. Pero luego ves que el que está todo el día haciendo cuencos, pues tiene cinco al final. Porque así no tiene que ir lento en algunas fases en las que otros tenemos que ir más lentos. Pero ya ven que, sobre todo, es mucho cuestión de lo que digo siempre de ángulos, de geometría, de practicar y de entender por qué se trabaja de una manera. Porque si no, es muy fácil decir que esta madera es mala. Me ha quedado así y bueno, ahora lo que hay aquí es horas de lija. Bueno, se puede trabajar así o se puede intentar que no quede así, porque esto sí que tiene horas de lija. Intentar ver qué hay que hacer para cortar la madera. Porque al final es el... ya sé que me enrollo mucho, pero es el quid de la cuestión. Es raspar o romper o cortar. La misma madera responde de manera diferente a diferentes herramientas. Cuando tenemos una herramienta fina que corta muy en diagonal, pues nos responde así. Obviamente todo se puede lijar, pero imaginen que hacen todo el cuenco así. Ven qué maravilla, ¿no? Y en una madera tan pasmada y tan corchosa. Pues al final salen piezas que tengo como esas últimas que les enseñé de... Donde puse la pasta de coches para pulir, ese vaso, esa tulipa, es de esta misma madera. Y al final queda una obra, una pieza muy bonita, para mi gusto, modestamente. Con una maderita que estaba tirada en el suelo, ¿no? Que es puro corcho. Son delicadas, pero también da satisfacción acabarlas, ¿no? Y ver que tratándolas con herramientas afiladas y ángulos correctos, pues queda bien. Bueno, seguiremos en otra ocasión. Chao y gracias. Chao y gracias. Chao y gracias. Chao y gracias. Ahora aquí ya estamos demasiado lejos, entonces es mejor. Aunque estamos devastantes no pasaría nada, pero no seguir por ahí. Ahora desde aquí no puedo poner el cuerpo, si estamos más rudos pues el bisel no nos sigue tanto. Tampoco es lo mismo al principio del corte que aquí, aquí la fibra está más paralela. Al final queda todo, si no hacemos el corte fino, todo roboso, pero bueno para sacar la forma al principio ya se puede. Entonces cuando nos ponemos acá, que también es una parte peligrosa, es porque no tenemos que trabajar nunca delante de la fibra, porque aquí se nos clavaría. ¿Qué hay que hacer? Cortar lateralmente. Estamos trabajando en grano final, pero lo vamos a cortar lateralmente. Lo vamos a cortar así, que se deja cortar y no vamos a clavar. Vamos a ir desde el lateral. Haciendo eso no hay ningún problema, ni con esta gubia, ni con la de devastar, ni con una de eje, porque hay que entender eso que estamos implementando de lado. Aparte de que aún no está recta la cara. Aquí he hecho materia para quitar. Está todavía la carne del centro del centro del tronco. Así es como se corta. ¿Ven? De lado, entramos. Y le da lo mismo que sea fibra final que fibra lateral. Estamos cortando. No quedará bien. Seguro que a la parte está mal, ¿no? Pero en ganchones cero, porque no estamos atacando de frente los palillos. Que les explicaba en otro vídeo sobre los ángulos. Entonces, como ven, aquí he cortado y miren cómo está de mal todo esto. Por aquí he pasado las gubias. Está destrozado hasta que no pasemos en esta madera. Igual esto lo hacen en una madera súper densa y súper compacta y ya les queda fantástico, ¿no? Pero aquí queda así. Entonces solo queda bien donde está la fibra del costado. Pero bueno, que la manera de cortar es yendo de un lado y yendo del otro. Nunca atacando directamente. Es cuando se rompe más. Por último, en el... Aquí sí que lo ponemos a afeitar porque, como ven, el ángulo de trabajo es muy malo, ¿no? Pero bueno, si no tuviese la cámara en ese lado sí que podría hacer otras cosas, pero no hay problema. Aquí lo que tenemos que hacer es una base plana y un tenón o un receso, lo que quieran, o aplanarlo para incolar. Lo veremos mañana que ahora es tarde y los vecinos se quejan. Bueno, este vídeo o trozos lo pondré también en la parte del curso. Me faltaba una de las gubias de cañón o de cuenco. Yo tengo estas dos, como he explicado en un vídeo, que no sé si al final, que estoy grabando secuencias todo el día, no sé en qué partirán. Pero esta le tengo mucho cariño porque el perfil me lo hizo Miguel. Y al principio no lo entendía, me costó. Así fue cuando empecé a ver vídeos por eso, porque no... Era algo que no había visto cuando aprendí con un tornero en presencial, ¿no? Eran todas herramientas clásicas. Y esto no... la verdad es que él me la recomendó y yo no sabía cómo usarlo. Y entonces me puse a mirar ahí algún vídeo para encontrar esto del perfil irlandés y cómo funcionaba, ¿no? Y bueno, era una maravilla, ¿no? Y como siempre, Miguel tenía razón, ¿no? Un gran tipo. Bueno, chao. Bien, entonces lo que hay que hacer es... Lo que yo propongo es, en lugar de ir subiendo el mango e ir bajando la herramienta, hacer lo contrario. Igual que se habla cuando se empieza a aprender de bajar mucho el mango para que resbale el bisel y entonces subimos lentamente y tocamos, pues hay que hacer lo mismo en los cuencos, en los exteriores, en los interiores hasta aprender cómo funcionan esos biseles de corte y esos ángulos de corte. Entonces, por estar pasando, resbalando, no nos va a pasar nada. Entonces intentaremos cortar un poco, ver cómo funciona, ver si el punto de apoyo es suficiente o si tenemos tensiones, pues no seguir por ese camino, buscar. Por ejemplo, todo lo que sea más, por regla general, más tangencial nos dará más problemas. Siempre hay que tender a buscar el corte muy oblicuo. Con el corte oblicuo, es como cuando cortamos, no sé, comida. No podemos cortar una barra de pan recto. Hacemos muchos cortes oblicuos y acabamos cortando, o la carne o otro tipo de cosas. Entonces, el corte oblicuo funciona muy bien, como demuestran los sesgos, que son los que mejor lo hacen. Se trata de con las gubias intentar buscar lo mismo. Incluso se puede, algo que está totalmente demonizado, pero que se hacía antes y se puede hacer perfectamente, trabajar con esta gubia en los cuencos. Porque no se trata de que la gubia no sirva para cuentos, para cuencos, perdón. Se trata de que si la presentas mal, es peligrosa. Pero eso es como decir que un cuchillo no se tiene que usar porque es peligroso si lo agarras mal. Tienes que enseñar a agarrarlo por el mango y a cortar bien. Entonces, una gubia de desbaste como esta puede perfectamente hacer unos cortes finísimos. Y no dan ningún problema. Cuando dan problemas, que es lo que se ha puesto de moda con el YouTube, ver gente que agarró, metió un trozo de árbol y se puso así. A intentar desbastar así, en un trozo cuadrado, ni siquiera redondeado. Lo que pasa es que cuando llega acá, se te engancha todo de frente. Y obviamente, esta es la parte más débil. Como aquí hay más, pasado el apoyo a herramientas que dentro. Pues en la parte más débil será por el rato, el milisegundo que te lo quita de las manos la herramienta. También aprovecha para flexar, doblarse y romperse. Y por eso se ven tantas quebradas por acá. Pero es por lo que estamos haciendo. Porque estamos utilizando toda esa longitud mal. Fíjese. Por utilizarla. Si tenemos un enganchón aquí, aquí no se va a romper jamás de aquí. Porque se va a romper por aquí, si a mí se me engancha. Igual me la agarra, me la quita de las manos o igual rompe la madera. Pero es muy diferente todas las fuerzas que había en la posición anterior a las fuerzas que hay acá. Aquí hay muy poca, ahora palanca, pero hasta lo puedo agarrar si hay un enganchón. Porque yo tengo muchísima palanca. Aquí hay un centímetro y yo tengo 49 por el otro lado aguantando. Haciendo palanca, ¿no? Entonces no tiene, no hay caso. Pero bueno, como se pasan accidentes con esa gente que lo agarra de esa manera tan rara. Pues ya es. Las gubias no sirven para hacer cuencos. Las gubias y todo así, ¿no? Y unas normas muy sencillas para que lo entiendan los niños. Pero como decirle a un niño, no se agarran los cuchillos. No puedes tocar nada en la cocina. Yo soy partidario de enseñar, no de prohibirlo todo. Entonces, claro, sin maestros. Viendo vídeos malos, pues... Yo entiendo que la gente prefiere simplificar el mensaje y dice, bueno, pues no lo uses. No sirve para nada. Y no puedes utilizar la gubia de perfilar en un cuenco. Pues sí que se utiliza. Porque para hacer las partes del receso, la base y todo esto, o detalles se utiliza. Igual que la gubia de cuenco se puede utilizar en un trabajo al eje. Para desbastar y para mil cosas. Entonces hay que entender para lo que sirven a nivel de ángulos de corte, de capacidad de corte. No de piezas. No tienen nada que ver las gubias con las piezas. Es el corte que hacemos. Para que vean. Y ahora no está redondeado. Si estuviese redondeado, aún podría apretar más. Y aún me salen virutillas finas. Si cambiase la geometría, pero siempre con muy poco espacio. Y, como les he explicado, una diagonal lo más... ¿Ven que estoy cortando con el ala? Una diagonal. Aparte de sacar mucho polvo porque hay los trozos que saca, pero miren que ha acabado. No sé si lo ven, pero aquí brilla y todo ya. Ha hecho como un... No es lo mismo ponerlo de cara que con esta ala hacer un mini formón, un mini sesgo y cortar sesgadamente. Y eso que estamos en fase de desbaste. Pero ya les digo, se puede utilizar en cualquier momento. Todas las gubias se pueden utilizar. Todos los raspadores se pueden utilizar. Se trata de entender las geometrías y entender cómo funciona el corte. Y entender la madera. Porque, obviamente, muchas veces pasa que cuesta habituarse a que la madera son esas fibras alargadas y que no tiene nada que ver el corte aquí con el corte aquí. Cada cuarto es diferente, ¿no? La famosa... El famoso ejemplo de los palillos o las cañas. Cuando estamos... El árbol está así. Aquí es fácil cortar, sacar punta a un lápiz, hacer todo lo que quieras. Ahora que te pones acá, esta arma, este filo, se vuelve un arma y tiende a clavarse aquí, a romper y a astillar y a romperlo todo. Y eso es lo que pasa cuando agarras un tronco, lo pones así y te encuentras con la gubia de repente, de golpe, con las fibras de testa. Pero hay que entender que eso no se corta así, que se corta desde un lado y aprender a hacerlo. No tiene más misterio. Ahora, no es totalmente homogéneo. Cada 90 grados es diferente. Y si hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo presente porque estamos cortando esto. Entonces, no podemos intentar cortar así. Lo que haremos será todo romperlo, pues las fibras tienden a separarse. Podremos hacerlo así. Si lo ponemos aquí, pues claro, al eje. Podemos hacer todo lo que queramos hacia allá, no hacia aquí. Otro problema con el que también se encuentran es el vaciado. ¿Por qué se encuentran con problemas con el vaciado? ¿Por qué es tan fácil aquí? Porque aquí están estos señores. Entonces, no podemos poner la gubia aquí y esperar cortar tan bien como estamos cortando acá. Yo agarro una navaja aquí y corto. Clavo una navaja aquí y hago fuerza y no hago nada. ¿Verdad? Pues eso es lo que hay que entender. Por eso mis explicaciones de que había que hacer un agujero y sacar el corte hacia afuera. No puede uno tratar esta superficie como si fuese un plato plano. Un plato plano puedes hacer lo que quieras en un sentido o en otro. Pero acá, no. Tienes que sacar punta o vaciar del centro hacia afuera. Bueno, seguiremos con otros ejemplos, pero ahora ya lo dejo aquí. Que era lo que quería explicarles de el punto de apoyo, las alas y cómo utilizarlas. Gracias, chao. Bueno, vamos a seguir con el vol. Vamos a hacer un tenón. Bien. Vamos a un tenón. ¡Gracias! Creo que ya he explicado otras veces que mis garras, la parte interior, es bastante recta, entonces no hago el ángulo de la cola de Milano que hay que hacer en las exteriores. Hago solo un poco, pero hacer mucho tampoco ayudaría porque perdería contacto. Seguimos con el perfil. ¡Gracias! 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 Queda un poco lejos esto. ¡Vamos a solucionarlo! que se vea la máquina y no se me caiga la tablet también estaría bien ahora bueno, se verá de lejos pero para que vean que va a afilar la gente que no está afilando continuamente que pierdan un poco el miedo es una pasadita muy rápida desde la proala y ya está solo con esa pasadita pero hay mucho ruido decía que solo con esa pasadita pues ya se refresca el filo entonces intenten practicar para perder ese miedo y ya está 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 Mejora un poco, pero no mucho. A mí al tacto sí que me mejora de cortar, que va solo la gubia. Pero claro, esa madera necesita mucho más. Mejora un poco, pero no mucho. También cuando tenga maderas así, pues pueden probar a usar raspadores, a usar los formoles de helado, experimentar para ver si alguna cosa le funciona, porque todas estas técnicas dependen mucho de la madera. Un raspador negativo que está tan de moda y tan apreciado, de repente sirve en una madera y en otras no. No es lo mismo el resultado. Igual de repente les va mejor otro tipo de herramientas. Las podemos probar con un formol. Ya les digo, depende del tipo de madera, pues ver si resuelve alguno de los cuartos, de los cuatro cuartos que estamos haciendo. Pues es ver si mejora algo. Aquí en bajada no. En subida parece que sí que mejora un poco, pero pues igual tampoco sirve, ¿no? Depende también de si tiene rebaba o no. A veces pues es mejor una cuchillita con rebaba que no todos estos inventos, ¿no? Si ven que hace más polvo que viruta seguramente no funcionará, pero nunca se sabe. Bueno, aquí mejoro la llegada hasta la médula. Está mejor. En cambio la salida, ven, está peor. Pero si quieren paralijar, pues a lo mejor este se queda más cerca. Esta herramienta, ¿no? De todas maneras ya les digo, es ir probando. Como enseñé en un vídeo con las gubias de perfil irlandés, pues se consigue bastante más finura. Pero depende. Pero depende. De todas maneras ya les digo, es un vídeo con las gubias de perfil irlandés, pues se consigue bastante más finura. Y ya está listo. 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 Los agujeritos son más pequeños. Hay que llegar a unos sitios que quedaron mejor. Este está más igualado, pero también puede ser que aún no he llegado a lo que rompió originalmente las otras gubias. Entonces, con una pasada a veces no se sabe, ¿no? Porque igual no he quitado tanto como para llegar aquí, ¿no? La gubia está, el mango está muy bajo. Está a 45 grados. O sea, si el suelo fuese esto, el mango está bajísimo. Que según con qué soporte de herramientas no va bien. O sea, si el suelo fuese esto, el mango está bajísimo. Esto ya es lo máximo que consigue, porque aquí ya sí que hemos profundizado dos pases. Y sigue haciendo esto. A pesar de que el 70% lo deja perfecto, pues esta parte no, ¿no? Aquí sí que lo podríamos ver si hiciésemos unas pasadas. Ahora tendría que tener alguna herramienta con rebaba para enseñarles. A ver si consigo algo. Bueno, vamos a probar. Voy a probar. Con esta que es la herramienta de vaciado de Robert Sorby. Tiene unas cuchillas diferentes. Ahí se pueden poner para hacer interiores y estos para hacer exteriores. Hay que separar un poco y vamos a ver. Bueno, vamos a probar. Está un poco mejor. Pero esto ya es profundo. Vamos a probar. Vamos a probar. También se puede utilizar oblicua en lugar de estar horizontal, pero bueno, ya perdió la rebaba, tampoco le hice mucha. Ven como cambió de esto hasta acá, como la diferencia, en cambio aquí, parece que lo estropee, por eso les digo que hay que ir investigando, sobre todo cuando está uno haciéndolo todos los días. ¿Está igual? Esta última pulgada está bastante mal, es que llega hasta acá. Han visto que unos filos con, aquí ya no hay nada de rebaba, hay que hacerla más fuerte. Vamos a probar otro poco. Vamos a probar otro poco. También se puede probar con la cuchilla de banistería, hacerse unas pequeñas, no bien para afeitar. 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 Afeitar.